El mecanismo permitirá el despliegue de funcionarios de los diferentes organismos de seguridad, quienes velarán por el orden público en la entidad. Además, Reverol informó que se instalará una comisión especial que estudiará la situación de la energía eléctrica en la región. ...minuto a minuto, monitoreando el comportamiento de las amenazas al orden interno y les ratifico las instrucciones de nuestro general en jefe, Vladimir Perino López, Comandante Estratégico Operacional, de actuar de manera contundente.